Hola amigos de Grupo Fórmula, me da mucho gusto saludarles otra vez en el sillón de la lectura y estoy muy contenta porque hoy nos visita una amiga, una amiga de Grupo Fórmula, ella es Eugenia Montalbán y también un autor que viene desde Pachuca, Hidalgo, a presentar una novela que se llama Señales que precederán al fin del mundo, él es Yuri Herrera y esta presentación va a ser en un lugar muy interesante que se llama ULE, que es un espacio cultural que está en el centro de la ciudad. Eugenia Montalbán, Yuri Herrera, bienvenidos, gracias por acompañarme en el sillón de la lectura. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Yuri, Señales que precederán al fin del mundo, cuéntanos. Bueno, esta es una novela que trata de un viaje de una mujer que tiene que cruzar al otro lado, un otro lado que nunca se menciona explícitamente, pero ir a buscar a su hermano. En algún sentido es una novela de aventuras, es una mujer muy fuerte, sabia, autosuficiente, que tiene que ir superando una serie de problemas, a veces enfrenta a algunos personajes, a veces negocia con ellos, en todo caso es alguien que va redefiniendo sus propias fortalezas y va encontrando toda una serie de cosas nuevas que le dan un nombre más complejo a ella. Yuri, ¿por qué el tema de la migración? ¿Por qué te interesa? Por un lado tiene que ver con circunstancias personales, yo he vivido en varias ciudades, he vivido, viví en Pachuca, en la Ciudad de México, viví en Francia, en Texas, en California y ha sido una experiencia personal muy importante y por otro lado yo creo que la migración es como la gran experiencia de nuestro tiempo, creo que es una de las cosas que están redefiniendo la manera en que entendemos los estados nacionales, en que entendemos el viaje, en que entendemos las identidades, entonces yo hacía tiempo que tenía ganas de escribir algo al respecto. Eugenia Montalbán, ULE, unas letras antes, ¿cuál es la transformación que está teniendo tu espacio? Cuéntanos eso. Bueno, unas letras, se modifica el nombre pero en esencia y en espíritu es básicamente lo mismo. ULE es ahora un espacio nuevo en el centro de la ciudad, como dijiste, en la ermita, se encuentra en la calle 64, entre 71 y 73, en este espacio estaremos ofreciendo presentaciones de libros como la del próximo viernes y además estaremos ofreciendo conciertos básicamente de jazz a partir del próximo enero. Entonces, te decía, básicamente unas letras no cambian, sino se transforman, un mínimo con un espacio nuevo y además también se fortalece al tener la editorial Unas Letras, que antes igualmente se llamaba Unas Letras Industria Editorial y ahora se llama ULE Libros. ULE Libros. ULE Libros. Y tienen también un espacio en internet. Exactamente, y también tenemos una revista electrónica, básicamente también de información cultural, que se llama unasletras.com. En esta revista seguiremos difundiendo todo el trabajo, este mismo trabajo que te acabo de decir y bueno, también difundiendo a los autores que estaremos publicando. Lo del viernes, ¿qué es la presentación de señales que precederán al fin del mundo de Yuri Herrera? ¿A qué hora? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, está abierta a todo tipo de público, hemos estado invitando a maestros de literatura, estudiantes, pero por supuesto a todo público y el evento es completamente gratuito, va a ser el viernes a las 9 de la noche. Pretendemos que sea una conversación con Yuri, ya que los temas que traten su obra son temas de máxima actualidad en nuestro país y creo que va a ser muy interesante sobre todo eso, salir del esquema de la presentación rígida para tener una conversación y pasarla bien entre amigos y igualmente, bueno, todo público, bienvenido. Sí, la novela va a estar a la venta, Yuri, ahí en ULE el viernes. Así es, va a estar a la venta ahí, se van a quedar algunos ejemplares, pero pues yo tengo la esperanza de que la gente vaya, conversemos y que se lleven ese día algunas copias. ¿Por qué los temas sociales, Yuri? Bueno, supongo que tiene que ver por un lado con una formación personal, vengo de una familia en la cual siempre ha sido muy importante eso, las preocupaciones sociales, pero por otro lado uno no puede ponerse al margen de la clase de transformaciones que están sucediendo en nuestro país, algunas terribles, otras esperanzadoras y en cualquier caso son temas que nos están nutriendo a los que escribimos de una manera que no podemos eludir. Son el alimento de la creación literaria. Así es. Eugenia, ¿nos repites la invitación para la presentación del libro de Yuri Herrera? Claro que sí, la presentación del libro de Yuri Herrera será el viernes 18 de diciembre, este próximo viernes a las 8 de la noche, perdón, a las 9 de la noche, entrada libre y la dirección es calle 64, número 560, entre 71 y 73. Estamos en una casona antigua, en una casa colonial muy bella, entre La Ermita y San Juan. Cerquita de La Ermita, el hermoso lugar que es La Ermita. Gracias Eugenia Montalbán, gracias Yuri Herrera por estar en el sillón de la lectura y estaremos atentos a todo lo que hagan ahí en ULE. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias amigos por acompañarme en el sillón de la lectura. Gracias.